Música Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mimi Y bueno, pues aquí os traigo otro Pokéanálisis de las versiones de Pokémon XC Y bueno, esta vez os quiero enseñar al Pokémon Abra Abra es un Pokémon tipo psíquico donde lo podemos capturar en la ruta 5 Música Este Pokémon tiene dos habilidades, una es la sincronía y la otra es foco interno Naturalezas para Abra Yo le pondría o la Miedosa que te sube muchísimo la velocidad y te baja el ataque Ya que Abra no tiene nada de ataque, te serviría bastante bien esta naturaleza O si queréis que le suba bastante el ataque especial, la Modesta que te sube el ataque especial y te baja el ataque Música Abra nos evolucionará a Cadabra si lo hacemos subir de nivel al nivel 16 Y Cadabra nos evolucionará a Alakazam si lo intercambiamos Y bueno, pues ahora os explicaré cómo conseguir la Mega Piedra de Alakazam Pondremos un nuevo a Ciudad Yandra y desde allí iremos hasta la Cueva Reflejos Música Y bueno, pues al final de la Cueva Reflejos veréis que donde está aquí la foto Se refleja la entrada que está oculta en la puerta en unos espejos Y luego seguiréis tirando hacia adelante y encontraréis la Alakazamita Y bueno, pues eso es todo Espero que os haya servido de ayuda este Pokéanálisis del Pokémon Abra Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Música Música Música